Reivindicar la dignidad humana es parte de lo que hace la Fundación Olla de Mi Barrio, junto a estudiantes de la Unicatólica en el barrio Sucre de Cali. Ellos aportan para construir una ciudad más humana. Alejandro Muñoz estuvo con ellos en una de sus jornadas y nos preparó este informe. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todos nuestros televidentes de La Voz, el noticiero de nuestra gente. Yo en esta oportunidad los saludo desde la Comuna 9, exactamente en el barrio Sucre, donde se está llevando a cabo una actividad con el fin de compartir un momento con habitantes con condición de calle. La Fundación Olla de Mi Barrio y estudiantes de Comunicación Social y Periodismo de la Universidad Unicatólica de Cali, junto con otros colaboradores, llevaron a cabo una jornada social. Hablamos con ellos y nos contaron el objetivo de esta actividad. Primero, traer no solo un plato de comida a las personas que están en condición de calle, acá en el sector de Sucre, sino decirles que son importantes, que no son desechables, como mal acostumbran a llamarlos, que son personas, que son seres humanos y que venimos a compartir con ellos ese plato de comida, disfrutar una tarde, y a decirles que son muy importantes para nosotros. También hablamos con el representante legal de la Fundación Olla de Mi Barrio y nos contó sobre su labor social en el sector. Venimos hace cerca de cuatro años vinculados a este sector, trabajando con las personas que están en condición de indigencia, drogadicción, no drogadicción, pero que habitan las calles. Buscamos dignificar el ser humano. Venimos haciendo una actividad que consiste en compartir con estas personas un plato con comida, ropa, y decirles de cierta manera que ellos siguen ligados al corazón de la ciudad, que ellos pertenecen a esta ciudad, que necesitamos construir una ciudad más humana y menos indiferente. En este compartir también escuchamos sus historias de vida, de las cuales podemos destacar sus grandes fortalezas y personalidades. Hablamos con los estudiantes. Bueno, estamos aquí con el programa Par en la Esquina, hago parte del equipo de periodistas de Par en la Esquina. Estamos con la Fundación Olla de Mi Barrio, concientizándonos un poquito de lo que es la vida de las personas en condición de calle. Vinimos hoy a sensibilizarnos un poco con este tema, a traerles un plato de comida que probablemente no cambie la vida de estas personas, pero sí los hace sentir especiales. Uno a uno asistieron al llamado y al final de la jornada pudimos notar la alegría de cada uno de ellos. Y aquí un mensaje de agradecimiento para todas aquellas personas que hicieron posible esta bonita labor. Agradeciéndole a todas las personas, a la Olla de Mi Barrio, las personas que nos están acompañando hoy aquí por esta grande labor, que personas que no se olvidan de nosotros, de personas que necesitamos. Y brindándonos este plato de comida, pues la verdad, no solamente corazones, sino barrigas alegras. Muy agradecidos y espero que se siga presentando. De todas maneras, muchas gracias y que Dios los bendiga. Invitamos a toda la comunidad de Santiago de Cali a que se sensibilicen con todas estas personas, porque ellos también hacen parte de nuestra gente. Desde la Comuna 9, en el Barrio Sucre, informó Alejandro Muñoz para La Voz, el noticiero de nuestra gente. Compañeros, sigan en estudio.